y por último alrededor de las 10 y 30 de la noche un voraz incendio se registró en la localidad de Puente Aranda. Esto que ustedes ven en pantalla fue como quedaron las casas subnormales o estas casas de invasión que llaman muchas veces. Una de ellas era una bodega de reciclaje. Lo que dicen algunos vecinos es que un hombre días anteriores había amenazado con incendiarlas por lo cual las autoridades ya están investigando. Pero vea, totalmente destruidas las tres viviendas que quedaban ahí. Los bomberos obviamente atendieron oportunamente, sin embargo por el tipo de material que se encontraba dentro de estas viviendas y con lo que están construidas, también ese es el problema, que están construidas con material supremamente inflamable, pues se terminó con este voraz incendio. ¿No hubo heridos de consideración? No, no hubo personas lesionadas. Afortunadamente los siete adultos y los cuatro menores de edad que están dentro de estas viviendas lograron salir. ¿Qué hora era? Eso fue alrededor de las 10 y 30 cuando inició el incendio. Pasó casi una hora para que se pudiera apagar. Precisamente los bomberos nos comentaron cómo fue toda la operación y una de las afectadas también cómo vivió ese dramático momento. ¿Qué vamos a hacer? Dígame. ¿Usted sabe quién le va a dar la mano ahorita a uno? Nadie. ¿Qué le toca a uno? Por ahí arrumarse uno. ¿A quién le va a pedir uno algo a alguien? La gente no entiende. Cuando yo me di cuenta, ya la tenemos encima. Cuando mi marido no se despierta, sabe que hubiéramos quedado ahí, entonces hubiéramos quedado ahí. Pero la reflexión que recibimos era de un incendio aquí en este punto de la ciudad, frente a la Casa Nacional Modelo. Al llegar a la vivienda y comprobamos que eran tres bodegas de reciclaje que estaban involucradas en el incendio. Tenemos 20 bomberos trabajando aquí en el sitio, con tres máquinas distintas y un carro de sistema. Aquí las viviendas son viviendas subnormales, tienen una parte de material de construcción y otras materiales de reciclaje, material de madera, mucho metal, que fue la que ha sido mayormente comprometida. Pero fue la parte que controlamos inicialmente para evitar que pasara a las demás viviendas.